Existen falsos negativos, sobre todo de PCR, y el falso negativo más frecuente es debido a que se ha tomado mal la muestra. Hemos dicho antes que la muestra era un frotis nasofaringeo. Cuando la persona que está tomando la muestra introduce el hisopo a través de la nariz, ha de fregar los epitelios, porque el virus está dentro de la célula. O sea, que con el hisopo ha de coger células epiteliales para que luego, al sacar el hisopo, allí estén las células y dentro de las células está el virus y lo podamos detectar. O sea, probablemente los falsos negativos más frecuentes están asociados a una toma, dijéramos, mala o errónea de este frotis nasofaringeo.